Las personas que ayudaron a Hande Ersel de Lofi Sinder a superar la peor etapa de su vida. La reconocida actriz turca atravesó una verdadera pesadilla. Más allá del popular éxito de Lofi Sinder y de su espectacular romance con Kerem Bursin, Hande Ersel no olvida los dolorosos momentos que ha atravesado a lo largo de su vida. A pesar de aparentar una vida de bienestar en las redes sociales, ha vivido cientos de desgracias. Uno de los sucesos más dolorosos en la vida de Hande Ersel ha sido el sorpresivo fallecimiento de su madre el 11 de enero de 2019, tras años luchando contra el cáncer. Lamentablemente, aún no se ha podido recuperar del tremendo dolor que le ha causado la pérdida de Aileen, su progenitora. Por si este dolor fuera poco, la reconocida actriz de la novela turca también debe lidiar con la pérdida de su abuelo, quien ha sido una pieza fundamental en su carrera artística. Lamentablemente, esto también ha marcado un verdadero antes y después en su caótica vida. Más allá de los dolorosos momentos, Hande Ersel se mantiene de pie gracias a los integrantes de su familia. En este último tiempo, su hermana Gamk se ha transformado en su gran aliada. A pesar de los roces que han tenido durante la adolescencia, en la actualidad disfrutan su tiempo libre juntas. Por otra parte, la novia de Kerem Bursin también cuenta con el apoyo especial de sus abuelos, quienes la criaron desde muy pequeña y, gracias a esto, ha consolidado una conexión muy fuerte con ellos. En la actualidad, los visita frecuentemente y destina gran parte de su tiempo en ellos. Espero que todo el mundo pueda tener una infancia como la mía, reconocida la famosa intérprete. Tras el doloroso e inesperado fallecimiento de su madre, Hande se acercó aún más a su padre, Kaya Ersel, que reside en la pequeña ciudad de Bandirma. En los peores momentos de su vida, la actriz se ha refugiado en su progenitor, el hombre que siempre la cuidó y la acompañó. ¡Gracias!